Hemos abordado dos temas muy intensos, que es justamente el establecimiento del valor del mínimo vital y móvil, que nosotros consideramos que debe estar en un piso de alrededor de 2.600 pesos y que, como normalmente lo caracterizamos, forma parte del umbral de los salarios y de los ingresos de la República Argentina. Es conocido que ningún sindicato está alrededor de esos valores, pero en muchos convenios de algunas organizaciones confederadas forman parte de un término de referencia importante a la hora de seguir la negociación. Lo otro es que también hemos manifestado y hemos reiterado un viejo reclamo que siempre hace la Confederación General del Trabajo alrededor de las asignaciones familiares. Nosotros pensamos que las asignaciones familiares deben respetar el concepto universal por el que fueron creados. Esto que estoy diciendo ya se lo hemos manifestado a la Presidenta de la Nación en más de una ocasión. Estamos repitiendo de nuevo el viejo reclamo, como les dije recién, porque entendemos que salir de este concepto actúa como una suerte de discriminación sobre la familia trabajadora. En ese sentido, estamos elaborando una presentación que contenga la eliminación de los topes que hoy establecen diferentes escalas, hasta que cuando se llega a los 4.800 pesos se deja de pagar, por lo cual ahí entendemos que hay una discriminación alrededor de esto. y buscaríamos en el ámbito de negociación una fórmula que nos permita el aumento de acuerdo a los ingresos de los trabajadores. Y esto lo decimos para no quedar atrapado en el sentido de que nosotros somos solidarios y por supuesto creemos que los compañeros que tienen un mayor ingreso tienen que hacer un mayor esfuerzo, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que haya la anulación de un beneficio que como les he manifestado tenía carácter universal y que dicho sea de paso fue modificado durante la gestión de la Ministra Bullrich y todavía hoy se mantiene en vigencia. Nosotros en este sentido queremos recordarle que el ámbito del Consejo del Salario Mínimo es tripartito de modo tal que vamos a ir a ese ámbito a escuchar también cuál es la postura del empresariado y fundamentalmente cuál es la posición del Ejecutivo alrededor de todo esto y creemos que cuando el Ministerio de Trabajo convoque vamos a tener las presentaciones que van a empezar a elaborar mañana nuestros asesores y colocar parte de estas orientaciones que les estoy comentando en la mesa de tratativas para tratar de arribar alguna solución como ya hemos hecho en ocasiones anteriores.